hola chicos qué tal espero que estén todos muy bien y en esta ocasión pues vamos a estar corriendo en el circuito del summit point salimos cuartos la verdad que no sé más o menos en qué posición estaría al final porque bueno ya sabes cómo va esto no se sabe muy bien cómo termina todo esto porque suelen ser muchos choques muchas hostias así que esperemos que todos seamos limpios y esta manera poder digamos hacer una carrera guay bonita agradable entretenida divertida extrema así que vamos a ver qué pasa ahí va el otro tío me cago en su puta madre tío justo atorado tío punto atorado tío siempre lo mismo tío punto atorado tío ¡Suscríbete al canal! Siempre lo mismo, tío No me lo puedo creer, tío Un toque, me quita de cuentan a mí, tío Se me iba, eh Ojalá le vaya de puta madre al tío que me choco No, 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 no You've got two left to go No, 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 no You've just got the white flag, that means we're all left to go No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Dios mío! Estas son pistas que de verdad no saben lo que me gusta por lo entretenida que son. Sin embargo, pues suelen ser puñeteras también, ¿no? ¡Ay, ay, ay! El resultado ha sido que he llegado 2, 4, el quinto. He llegado al quinto, creo que he salido al quinto y he llegado al quinto. Vamos a mirarlo de todas maneras en... Vamos a ver un momento las vueltas. 57, 57, las dos primeras vueltas. Después 58, 59... 58, 57... 58, 57... 59, 57, 57... Estoy muy disparo todavía, no tengo todavía la... No sé, me falta algo, ¿no? Así que bueno, vamos a mirar un momento, corto y vuelvo. Bueno chicos, aquí estamos. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre los resultados. Primero que nada, quiero acotar esto, ¿vale? Ustedes que ven aquí esto... Yo pues como tengo ya un nivel de rating de 1,738... Hay gente que tiene ya muchísimo más nivel que yo. Y en esta pista había gente de muchísimo nivel. Por lo menos de mucho rating, ¿no? 4,400, 1,800, 2,100, 2,100, 2,000... 1,900 y pico... 3,000, 3,300... O sea, la verdad es que aquí había mucho nivel y por eso un motivo... Aquí pasar cuesta, aquí pasarte lo cuesta. El tío que me pasó cuarto, le luché al final un poco, pero que va... Era imposible, se me hizo complicadísimo pasarle. Solamente como ven, habían dos tíos, dos de la clase D. Todos los demás eran C, B y A. Y bueno chicos, no hay mucho que decir, la verdad. El resultado es lo que ustedes vieron. Salí séptimo, me chocaron, me fui al noveno, no sé a qué puesto me fui. Y luego, bueno, ahí traté de callarme en la boca para ver si me concentraba. Y oye, por lo menos, por lo menos... Me he concentrado un poco y a la final pude hacer alguna que otra vuelta rápida. Y hice alguno que otro tiempo, pues digamos, de 60. Que todavía estoy en 57 altos, 58 bajos. Mira este 59, que fue... No me acuerdo ni por qué fue este. Pero bueno chicos, es lo que hay. Espero que me entiendan. Hay mucho nivel aquí, hay muchísimo nivel. Y llegar a este nivel es cuestión de práctica, es cuestión de experiencia, es cuestión de haberse pegado mucho ya en las carreras. Y cosas que yo no tengo. Yo tengo dos mesesitos como mucho. Creo que desde serio, en serio voy desde la última semana de noviembre. Así que hasta ahora lo que llevo es un mes y medio. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado. Nos vemos, no me lío más. Nos vemos a la que sigue. Ya saben, like, comentario, suscribirse. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, cuídense.